Bailando, bailando, bailando En los campos bailan las flores Balanceándose ambos lados de buena mañana siempre tan encantadoras así somos las flores ofreciéndote colores con el sol contentas bailar junto a tus amigos es tan divertido 1 2 3 1 2 3 las flores bailando 1 2 3 1 2 3 y otras saltando 1 2 3 1 2 3 las flores bailando 1 2 3 1 2 3 y otras saltando el sol brilla en el cielo seguimos bailando jugando con los colores vuelan mariposas huele también en los campos que suerte tenemos ven y huele estas flores baila con nosotras 1 2 3 1 2 3 las flores bailando 1 2 3 1 2 3 y otras saltando 1 2 3 1 2 3 las flores bailando 1 2 3 1 2 3 y otras saltando niños venid con nosotras y empezad bailando unos pasos muy sencillos y algo de práctica pie izquierdo y pie izquierdo y pie derecho y empiezas de nuevo con las flores todo el día bailando en los campos 1 2 3 1 2 3 las flores bailando 1 2 3 1 2 3 y otras saltando 1 2 3 1 2 3 las flores bailando 1 2 3 1 2 3 y otras saltando 1 2 2 2 3 y otras saltando Mira al hipopótamo saltando, pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz, hipopótamo. Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz, hipopótamo. Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi, a por sus pasajeros. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Trae su equipaje, al conductor llama, abriendo el capó, mete sus maletas. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi, a por sus pasajeros. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa. El conductor se marcha, saca las maletas. ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi, a por sus pasajeros. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Trae su equipaje, al conductor llama, abriendo el capó, mete sus maletas. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi, a por sus pasajeros. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa. El conductor se marcha, saca las maletas. ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi, a por sus pasajeros. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Trae su equipaje, al conductor llama, abriendo el capó, mete sus maletas. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas